Aquí estamos de nuevo, tu comediante y yo no es así Con sus pistolas y el ojo flasheante Deberías estar preparado porque dentro de poco Tu hora llegará Da un paso, la hora llegó Te mostraré lo que mi determinación me ha dejado así Que pronto morirás Tú y tus amigos nunca más podrán jugar Y aunque tú solo piensas bromear Ven a mí, asesina mis cosas que puedes Vamos, por el mejor Vamos, que te haces dolor Vamos, trata de matarte si es que puedes Al final estamos armando dos veces Bueno, ven, que no hay pelea, ya te cansaste Volveré, aunque con ti me amanece Si te ganarás, no escaparás porque re Incluso si el dolor te divierte el verme Sabes que reiniciaré, te besaré a verte Y cada vez el corazón ya muerece Es porque estoy hecha de Amor 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 Aquí termina, este es el final Sigues repitiendo lo mismo y crees que voy a ir Y cuando a ti te escucho, aún así te atacaré No puedes ver la realidad, no entiendes que este es tu final Vamos a poder matar si se puede, tu final es para ti ¿Acaso es que si yo no puedo ser paciente? Todo está fríamente determinado, sabes que combate a tu camino Amoraré hoy lo que queda de ti Seguiré luchando hasta meter y esto Y este es tu destino, realmente es tu fin Escuchate, amor, 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 amor Y yo soy más fuerte que tú Amor, 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 que soy más fuerte que tú Amor, 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 échate Amor, 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 amor Amor, 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 amor